Colgados de una pasarela. Así protestaron esta mañana los vecinos de Peñalolén luego que la Corte Suprema acogiera un recurso que podría afectar la construcción de sus futuras viviendas sociales. Acusan discriminación por parte de quienes interpusieron el recurso. Se trata de vecinos de la comunidad ecológica de la comuna. Se colgaron de una pasarela, cortaron el tránsito, desplegaron lienzos, todo en señal de protesta. Son familias de Peñalolén, las mismas que desde hace meses esperan una vivienda. Un sueño que ahora temen pueda quedar en nada. ¡Morir, luchando, sin casa ni carajo! Acusan discriminación. Y es que tiempo atrás, vecinos de la comunidad ecológica, ubicada a solo metros del terreno donde se construirían las viviendas sociales, interpusieron un recurso para impedir el proyecto, lo que fue acogido por la justicia. Nos sentimos discriminados, un poco como le pasó a los vecinos de Las Condes, están viendo que también están siendo discriminados por los que tienen más plata. Nosotros somos los que les vamos a trabajar a sus casas, las mujeres son las que les limpian las casas, las que les cuidan los niños. Y efectivamente, el hombre es lo que hace en los jardines y hoy día ellos nos desconocen. Pese a las críticas, desde la comunidad se defienden. Insisten en que el recurso buscaba evitar cambios al plan regulador comunal y así preservar el bosque nativo de este terreno, Antupirén 1001, donde se pretendía instalar 300 viviendas sociales. O sea, por favor que nos saquen el estigma de que somos clasistas y que no queremos a los pobres al lado nuestro. Así como no queremos la construcción de viviendas sociales en Antupirén 1001, tampoco queremos una construcción de condominios de 8.000 o 12.000 UF por el lado de los presidentes. Viven en comunidad desde los 80, cerca de 500 familias. Al ingreso hay estricto cuidado de quién entra y quién sale. Aquí no hay alumbrado público ni alcantarillado. Así, se han mantenido durante más de 30 años. Es que buscan preservar lo natural en medio de la ciudad. Alrededor hay al menos dos poblaciones, viviendas sociales. Por eso no quieren más y apuntan a la densidad poblacional del sector. No es nada clasista ni nada de eso. Es que ya tenemos dos, estamos rodeadas por dos. Y una tercera es como mucho. O sea, al final de cuentas uno quiere como vivir tranquilo. Sin embargo, con este fallo, otros cuatro proyectos en la comuna se verían afectados. Y 1.200 familias podrían quedar sin posibilidad de recibir sus casas. Algunas incluso ya construidas. Yo creo que algunos vecinos de la comunidad ecológica han buscado con argumentos medioambientales disfrazar un acto abierto y expreso de segregación social. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que las viviendas que hoy día están ya en inicio de construcción en estos terrenos puedan terminar. Preservar la precordillera de Santiago en un interés de todos los habitantes de la región metropolitana porque cumple funciones ecosistémicas valiosísimas para toda la ciudad. La alcaldesa del Estado es la que tiene que dar una explicación a los pobladores que ha engañado diciéndole que ahí se podía construir en circunstancias que ella sabía que había un recurso pendiente. Desde el gobierno informaron que pese al fallo de la corte este no es retroactivo por lo que las viviendas se construirán y entregarán igual. Tranquilidad porque una cosa es que el plano regulador quede congelado de aquí en adelante pero otra cosa muy distinta son los proyectos habitacionales que ya se iniciaron y que ya tienen permiso de edificación y por lo tanto esos proyectos habitacionales van a avanzar y van a contar con una persona que los va a apoyar que es el Ministerio de Vivienda y personalmente quien habla, el Ministro para poder sacar adelante esos proyectos habitacionales. Desde la comunidad solicitaron a la Dirección de Obras del Municipio la invalidación de cualquier permiso de construcción en el caso de Antupirén 1001 y esperan una respuesta. De no ser favorables no descartan iniciar nuevas acciones legales.